Los caminos perincaicos unían y aún lo hacen toda nuestra provincia, muchos de ellos muy bien acondicionados, picados y con gradas que facilitaban el ascenso. Uno de los ejemplos maravillosos de la cultura tarama es el lugar mágico de Guaracayo, donde para ascender a los complejos como para Guarimarca, el camino tiene un ascenso muy bien picado y la gran Huaca transformada por los españoles. Pero el lugar está rodeado de varios complejos del periodo intermedio tardío, aunque uno fue destruido para la construcción de una escuela y el otro para que pase una irrigación que nunca se concluyó. El ascenso a Guaracayo, que significa pueblo del nieto, es un lugar sumamente tranquilo de aposento y veneración al dios sol. Y allí uno desciende por el camino preincaico que nos conduce a uno de los apos más importantes de la región, Muruguay. En el trayecto de este camino, uno puede observar la andenería Tarama, de más de 2.000 años, y la andenería y batería modificada por los incas. Al pasar por una pequeña sequía, hace recordar lo que pasó hace unos años atrás, cuando durante una lluvia, un rayo cayó e hizo brotar agua, que causó un gran Huayco, que destruyó parte de este lugar. Y qué contar de este lúcumo, árbol añoso y en plena producción, traído hace cientos de años por uno de los primeros hacendados, pero del cual han nacido muchas leyendas. Pero la principal y que mucha gente ha llegado a ver a los pequeños duendecitos, jugar alrededor de este árbol, y que cuenta que muchos niños fueron engañados. La caminata continúa, observando la magia del creador, en una zona mágica y de mucha historia.